Bueno, gracias. Agradezco la bienvenida a esta presentación. Agradezco primero de todo que se me haya invitado a compartir nuestra experiencia desde Barcelona en un éxito como este. Es realmente un placer. Agradezco a las universidades, a la crianza y a todos los organizadores. Disculpa, pondré el temporizador para intentar no pasar mucho el tiempo. Y, como les decía, yo vengo de Barcelona, he estado trabajando en la municipalidad desde hace partir de dos años y me gustaría hoy compartir algunas de las experiencias que hemos tenido allí en cuanto a cómo la innovación puede ser una temática presente en lo que es el Gobierno de la Ciudad. Completamente. Ahora mismo yo trabajo en Barcelona Activa que es para situarme desde donde vengo que es la Agencia de Desarrollo Local y Económico Local de la Ciudad. Por lo tanto, dentro del sector de promoción económica es una jefe que, sobre todo, se encarga de trabajar temas de empleo, de creación de información, de empresarial, de ayuda a las empresas a crecer para tener un bienestar económico en la ciudad y que también se está repensando ahora para asegurar que los servicios que ofrecemos desde hace más de 30 años, porque fue una ciudad realmente pionera en ese sentido, se adaptan a las necesidades de cada persona y de cada sitio. Y cuento eso aquí porque creo que es importante, y lo he leído diciendo en la ponencia, que al final, y sobre todo hablando de innovación, es muy importante tener claro qué es lo que estamos intentando resolver. Porque si no vamos a saber hacia dónde vamos, normalmente las soluciones que encontraremos no serán aquellas esperadas. Por lo tanto, la propia arquitectura activa como agente de desarrollo local está adaptando sus servicios a los distintos territorios, a las distintas naturalezas de la ciudad y a las distintas personas, porque creemos que es la única manera de resolver los problemas de la ciudad. Tenemos distintos equipamientos, desde liberos de empresas, facios de formación, etc. Si queréis contar más, pero no de los de los. Cuando me invitaron, yo he dicho que no tengo que apuntar para que lo funcione aquí. Hablar de innovación, ¿qué significa innovación? Es algo tan enorme y muchas veces, si me permite la palabra, tan pervertido que es decir, ¿qué es innovación? Ahora hablábamos de innovación, yo en verdad soy ingeniera, y aparte tuve la suerte de poder trabajar en la Universidad Politécnica de Barcelona, precisamente en temas de emprendeduría, de cómo cambiar culturalmente los profesores, los estudiantes, para ayudarnos a aprender, a transferir la tecnología. Hablábamos de innovación tecnológica, en producto, en cómo la investigación universitaria llega al mercado. Pero no voy a hablar de eso, voy a hablar de ciudades, de innovación en ciudades. Y voy a hablar de este concepto que para mí no es nada nuevo. La innovación ha estado toda la vida. Lo que pasa es que a veces le ponemos algunos carteles, algunos tipos de distintos, pero la innovación ha estado siempre ahí. Gaudí fue el primer innovador, uno de los innovadores de Barcelona. Me gusta hablar de que es una ciudad que a menudo, y por distintas temáticas, ha sido una ciudad que se ha vinculado a la innovación. Se ha hablado de Gaudí, se ha hablado... A ver, ¿dónde tengo que hacer? No se oye. Vale. ¿Mejor? ¿Sí? ¿Mejor? Sí. Vale. Espero que haya ido. ¿De dónde tengo que apuntar? A ti. Vale. Quizás te sorprende más, pero para mí León Messi también ha innovado, ha innovado en la manera de jugar al fútbol. Picasso, Miró, son artistas, pero son innovadores. Dalí, evidentemente. Toco Ardiola también en su manera de hacer fútbol. Y esto normalmente genera risas, pero es verdad. ¿Innovación qué es? Es hacer las cosas distintas. También es llevar producto a mercado. Creo que hoy estamos hablando de otro tipo. Vale. ¿Usted, Ferran Adrián, en la cocina? ¿Quién diga que Ferran Adrián no ha innovado? Es que no lo conoce. Realmente es una nueva manera de tratar la gastronomía. Por lo tanto, hoy, hablando de gente tan importante como cosa, pero me gustaría hablar de la innovación de las ciudades. De cómo Barcelona tiene una estrategia que ha intentado mantener la innovación siempre viva en su estrategia de ciudad. Como ya en 1800, Sardá definió una ciudad como un urbanismo muy innovador en ese momento, que hacía una cuadrícula perfecta, que permitía toda una serie de servicios y de movilidad y de manera de hacer ciudad, que aún existe y que aún funciona y que está demostrado que fue una innovación clarísima. Como en el 92, con los Juegos Olímpicos, Barcelona reinventa su imagen, abre la ciudad al mar, reinventa su imagen internacional, se pone en el mapa para muchos y consigue, a partir de un evento deportivo, reinventar toda la ciudad. Hablaré mucho del 22 Arroba, es un proyecto de transformación básicamente urbanística, pero que se usó precisamente para crear un espacio de innovación tecnológica, empresarial, pero también urbanística y social en la ciudad. Barcelona Smart City, Smart City con Guma hace unos años, todas las ciudades hablan de Smart City, hay detractores, hay defensores, pero al final también ha sido una estrategia en muchas ciudades, como lo hemos abordado desde Barcelona. Y después era una reflexión sobre cómo creo que las ciudades están cambiando, cómo los gobiernos tienen que coger nuevos modelos de interacción con la ciudadanía, con las universidades, con las empresas, cómo están cambiando sus roles para llegar a la política actual que tenemos con el nuevo gobierno de hace un año de convertir Barcelona en una ciudad digital. Hablamos nosotros más allá de la Smart City. Eso es un poco de lo que voy a hablar en media hora, cuatro pinceladas de cada una de las temáticas. 22 Arroba, para mí un ejemplo de cómo el urbanismo permite innovar en una ciudad. Y he cogido este ejemplo porque Valparaíso también tiene problemas de urbanismo y problemas de movilidad como todas las ciudades del mundo, donde algunas de las reflexiones que hay aquí creo que pueden ser compartidas. Como os decía, ya 22 Arroba aparecían en el ensanche. Es el del medio, ¿no? El puntero. El puntero, sí. Bueno, no va, da igual, no pasa nada. Solo para que sepáis de qué estoy hablando, estoy hablando de una zona que está aquí en Barcelona, en el sudoeste de la ciudad. Allí es donde ocurrió la revolución industrial. Era una zona con fábricas, manufacturía, que realmente era un motor económico de la ciudad. Y con el tiempo acabó así. Las fábricas se fueron fuera por temas de logística, de movilidad, de contaminación, de muchísimas razones. Y había una zona, en una parte bastante central de la ciudad, abandonada. Y esto había que hacer algo. Por lo tanto, había una necesidad clara de reforma. Y a partir de aquí, también, en época de Juegos Olímpicos, parece mentira pensarlo ahora, pero Barcelona vivía de espaldas al mar. Teníamos una ciudad con una barrera entre la ciudad y el mar que nunca compartía. Se abrió el mar, se hizo una ronda litoral, se recuperaron las playas, cambió la fisonomía de la ciudad. También, ya planificado en el ensanche, había esa calle que cruzaba con la ciudad, que se llama Diagonal, que estaba planificada. Y no existía, estaba rota, no estaba acabada. En esa época, justo antes del 2000, se acabó esa calle. Se finalizó el plan del ensanche. Y entonces, nos encontramos con esto. No sé si ven un poquito que hay una zona un poco acusada. Había una zona, en el centro de la ciudad, donde teníamos, sobre todo, fábricas abandonadas, donde tenía la cercanía del mar. Tenía la Diagonal que llevaba hasta allí, pero en cambio no había una política clara. Ahí se abrió un debate. Una de las posibilidades en que casi se implementó, o se llegó a implementar, era hacer vivienda. Era un momento económico, si hubiéramos hecho vivienda, en tres años teníamos la ciudad impecable, con vivienda nueva. Pero, en ese momento, y también, yo diría, por oposición ciudadana, o de algunos elementos de la ciudad que pensaban en cómo debía ser esta ciudad, y que estuvo ya hablando con la alcaldía y planes estratégicos, etc., propusieron conservar ese espacio como espacio económico, como motor económico de la ciudad, pero repensando a qué es lo que debíamos dedicarlo ahora. Y se habló de crear un distrito de la innovación, pero basado en la economía del conocimiento. Comento esto porque, con cosas que se han comentado esta mañana, al final, creo que podría ser un paralelismo claro. Es decir, cómo Alparaíso tiene unos activos que hay que potenciar, en cómo se usan las transformaciones para conseguir estos fines. Entonces, se hizo un plan urbanístico, pero que no solo era un plan urbanístico, empezó simplemente porque se quería transformar la ciudad urbanísticamente, pero al final se consiguió poner encima una capa económica y una capa social que hicieran que fuera un proyecto de ciudad. Y solo un apunte, aquí no hablaré del detalle, pero como ven, habla de actividades económicas, que se permitía solo actividades intensivas de conocimiento, y se habla de los equipamientos 7 arroba. Este es un elemento, quizá un poco técnico, pero creo que vale la pena. Los equipamientos pueden ser una escuela, un centro cívico, un hospital. Todos saben que estos son elementos muy importantes para tejir una ciudad. Pero aquí queríamos tejir una ciudad que aparte tuviera un liderazgo en innovación. Se crearon estos equipamientos que eran universidades, centros de transferencia, viveros, empresas, o sea, piezas que sean equipamientos públicos o público-privados, porque se trabajó mucho con el parámetro en área de público-privado, que permitían ayudar en el liderazgo y la dinamización de este espacio nuevo que se creaba. También se crearon nuevas zonas verdes que la ciudad necesitaba, y a nivel de vivienda solo se creó vivienda social, porque se creía que esto es lo que realmente la ciudad necesitaba. Recuperación del patrimonio, uso del espacio público, estos eran temas que están encima de la mesa de las ciudades y se tuvieron en cuenta. Como decía, tenía tres capas. Esto nació como un proyecto urbanístico, pero para mí el valor fue que era un proyecto integral, que también había un discurso económico encima de este proyecto urbanístico, y sobre todo, que se tenía en cuenta el tejido social y cómo conseguíamos implicarlo. También digo, yo de que soy crítica, creo que en ese momento quizá fuimos tarde con el tema social, entonces tendríamos que haber implicado al definir la política. Quizá la implicamos un poquito demasiado tarde, pero todos aprendemos de nuestros errores, y esto se está haciendo ahora cada vez más, y también ahí se hizo para asegurar el éxito del proyecto. Se llegó de un espacio industrial 100% privado, porque el gobierno no tenía la propiedad de ese espacio, se quería dar a un espacio con propiedad público y privada, con espacios verdes, con vivienda social, con espacio para empresas que estuvieran en las nuevas tecnologías. Aquí, no voy a contar el cómo, pero había todo un proceso urbanístico que permitía eso, que no contaré, pero que si alguien está interesado podemos hablar. Lo que permitía es, como era una ciudad, era una parte con poca densidad urbanística, y los edificios eran bajos, se permitía subir la densidad, pero aprovechando para crear las nuevas piezas que eran de pescado. A nivel económico, se trabajó en teoría de clústeres. ¿Cómo podemos dinamizar un sector? Pues asegurando que están todos los activos, que está la empresa, que está la universidad, que están las incubadoras, que están todos los elementos trabajando para que la ciudad realmente sea lo que queremos. Y se definió esto para cada uno de los sectores, donde se escogieron los sectores que más activos tenía la ciudad y más se podía potenciar. No se partió de cero, sino de aquello que la ciudad tenía y también hacia las tendencias mundiales de cuáles son los sectores que iban a generar la ocupación en el futuro. Y al final, el sector público hizo la primera inversión en trasladar la universidad, en crear ese vivero de empresas, etc. Pero lo que pasó es que las empresas creyeron en el proyecto, se trasladaron a la zona y a partir de ahí empezó a dinamizarse todos los espacios. Se creó espacios como este donde hay grandes empresas, hay universidades y hay todos los elementos que se comentaban. Solo decir, y con esto acabaría el Conal 22 Arroba, esto generó nuevos empleos en la ciudad. Había quizá 400 empresas al inicio, hay 8.000 empresas en la zona ahora mismo, más de 93.000 trabajadores y hay una facturación importante en la zona. Dicho esto, Barcelona con el 22 Arroba empezó, pero no se ha acabado. Es verdad que a nivel político es un proyecto que la empresa que se creó para dinamizarlo no existe ya, pero el proyecto es ya de adelante porque es necesario seguir invirtiendo en la ciudad y este es un proyecto a largo plazo, es un proyecto a 20, 30 años y aún existe, por lo tanto sigue trabajando. Cada unos años parecía que si no hablabas de Smart City no podías innovar porque la innovación era de Smart City, con lo cual Barcelona se subió el carro, faltaría más. Y definió su política de Smart City, incluso se posicionó muy bien en rankings internacionales, somos el cuarto según algún indicador, el primero, al final hay 30.000 indicadores con lo cual lo importante es estar bien situado, pero creo que vale la pena resaltar aquí, la tecnología. La tecnología irrumpió en nuestras vidas privadas y públicas y la tecnología permitía resolver de manera distinta retos de las ciudades. Por lo tanto aquí se empezaron a trabajar proyectos más infraestructurales de cómo tenemos la gente conectada con un juicio, cómo tenemos la open data, cómo se abren los datos de la ciudad para que los emprendedores o hacedores puedan hacer sus aplicaciones, sus proyectos, cómo también se trabajó toda la parte más económica, de transformar la ciudad en un laboratorio, se abrieron calles de la ciudad para probar realmente tecnologías que podrían acabar ofreciendo sistemas nuevos para la ciudad. se trabajó con la ciudadanía, cómo podíamos co-crear con ellos, cómo podíamos innovar con ellos. Y esto lo definimos en una política que hablábamos de cuatro pilares, que yo creo que es importante mantener, también lo comento porque creo que es muy exportable a otras ciudades y aparte nos permitió ganar a Barcelona como capital europea de la innovación. Al final estamos hablando de algo muy sencillo, en Europa hablan de las cuatro P's, que es people, no, place, people, private and public, pero al final estamos hablando de urbanismo, de ciudad, de dónde pasan las cosas, de las personas que viven en este espacio, de los negocios y del gobierno. Son los cuatro pilares que creemos que deben estar siempre en todo el proceso de innovación y en todo el proceso de gestión de una ciudad. No podemos olvidar ninguno de ellos. Y gracias a esto, como os digo, ganamos la capital europea de la innovación con todo el proyecto de cómo Barcelona ha gestionado la innovación en torno a eso. Lo comento como ideas, porque al final hoy lo que queremos es tener una tonelada de ideas. ¿Qué ha cambiado desde entonces y qué es una tendencia global en todo el mundo que está cambiando la manera de hacer ciudades? La población, eso, cuando vas a un congreso de Smart City, si 95 de los ponentes dicen que en el año 2050, 75% de la población vive en ciudades. Las ciudades cuentan y cuentan mucho y van a contar cada vez más. Porque aparte de las ciudades también, los problemas de energía que son mundiales es donde se concentra. Son las que consumen más energía, son las que emiten más CO2, es donde se concentra y hay que trabajar la sostenibilidad. Pero también las ciudades han cambiado la composición social. ¿Se está envejeciendo la población? Depende de cada requisito, que cada continente es distinto, pero hay problemas de envejecimiento, hay problemas de cómo implicar a los niños, hay problemas de convivencia de razas, hay muchos problemas sociales que no existían antes y la tecnología ha rompido sin duda en todas ellas. Y cómo aprender a usarla en beneficio de la ciudad no es evidente. Y en la mayoría de los casos los presupuestos públicos han bajado. Y por lo tanto nos encontramos en un problema grandioso de cómo resolvemos todo esto si aparte no tenemos dinero. Y lo que pasa aquí es que muchos gobiernos tienen que cambiar su manera de trabajar, su rol. El gobierno, y a mí me gusta esta imagen, que yo creo que ya decía a vosotros, que hasta ahora había trabajado a menudo, como decía Top Down, o con las universidades, lo que decíamos en el triple helix, con las universidades y con las industrias, tiene que trabajar cada vez más con la ciudadanía. Y para mí me gusta esta imagen. Hablamos de cómo el gobierno deja de ser una máquina de painting, de que te da salud, te da educación, te da movilidad, te da servicios públicos y pasa a ser aquel que orquestra plataformas, que facilita, que ayuda a que las cosas pasen sin ser realmente el líder. Y esto creo que es clave en los nuevos gobiernos municipales y al final no solo municipales. De hecho, esta mañana hablábamos de la universidad también con esa función de ayudar a que las cosas pasen, a liderar, pero en ecosistema. Y aquí a nivel técnico hablamos del Open Innovation, cómo innovamos colaborando con la gente de nuestro ecosistema y no solo como gobierno. Smart City, ¿qué significa? Porque aparecen conceptos nuevos, pero ya lo he oído decirlo. ¿Qué es lo que va apareciendo ahora? Pues, ¿cómo entendemos la nueva Smart City? Una Smart City más colaborativa, más abierta. ¿Cómo la tecnología? Hoy hablábamos de Internet of Things, de Big Data, de impresión 3D. Son tecnologías que aparecen y son disruptivas, cambian la manera de hacer. ¿Cómo las incorporamos en nuestro día a día? Sobre todo, ¿cómo incorporamos la ciudadanía? No podemos vivir de espaldas a ellos, faltaría más, sino que tienen que estar en el centro. Y también por eso gobiernos nuevos en este discurso están apareciendo. Creo que Valparaíso es un caso de ellos, de hace solo dos o tres semanas. Barcelona también lo es. Y el sharing, el tema de compartir, economía colaborativa, consumo colaborativo, creación colaborativa, estos son temas que están apareciendo en todos lados. Hay que trabajarlos. Hay que hacer temas de kilómetro a cero, de proximidad. Y un palabra que otro también se cuenta es el tema Digital Social Innovation. ¿Cómo la tecnología nos permite crear negocios donde la implicación social y el impacto social son enormes? Y Barcelona trabaja con eso. Y también aquí aparecen ideas que creo que aquí, con la red de hacedores, comentabais, está trabajando muy fuerte. Pues, makerspace, co-working space, espacios de realmente co-crear y compartir. También he puesto otros ejemplos como huertos urbanos para el tema de la proximidad, temas de uso del espacio público para la ciudadanía, para nuevos, para que ellos definan qué quieren que pase en las calles. Este tipo de cosas están pasando en todo el mundo. Y me detengo un momento en un ejemplo de un proyecto que hemos creado en Barcelona que le llamamos Ataneu de Fabricación. Ataneu es donde se encontraba a los de la ciudadanía en el mundo romano. Y hablamos como de un Fab Lab de ciudadanía. Lo que queremos es desde el liderazgo público se han creado unos espacios donde la ciudadanía puede ir y probar una impresora 3D, cortar con una fresadora, crear sus propios productos y aparte con un tema de economía colaborativa donde no vienen y pagan y tienen un servicio, sino el que lo ha probado forma el siguiente. Se están creando como unos espacios de innovación ciudadana con un liderazgo público detrás para que realmente sea un espacio de aprender y co-crear. Tenemos 3 y estamos creando más. Con eso ya casi acabo. He intentado poner más tipo un profesor universitario a ver si lo he conseguido y algunas de las reflexiones que creo que vale la pena tener en mente cuando estamos hablando de innovación en ciudades. Hablando de cómo la innovación tiene que ser abierta en las administraciones públicas, cómo colaboramos con el entorno, administración y empresa pero también universidad sobre todo y ciudadanía, cómo entendemos la smart city en cada ciudad tiene que entender la suya, no puede ser que las empresas tecnológicas decidan la hoja de ruta de una ciudad, cómo el gobierno facilita todo este proceso, cómo la gobernanza es compartida, el ciudadano está en el centro y el sector social tiene un peso primordial. Por lo tanto, yo creo que es importante que las políticas de innovación nazcan de una necesidad real, qué es lo que cada ciudad necesita, por lo tanto, trabajar por retos, que es lo que se está haciendo hoy aquí y que celebro, es la manera de abordarlo con un abordaje integral. pues Dios Arroba era un proyecto urbanístico, pero llegó mucho más allá porque se añadieron dimensiones y la innovación cada vez es más o menos difícil para disciplinar y en el cruce, por lo tanto, hay que hacer abordarlo integralmente, participativo, social, colaborativo, viglando mucho la gobernanza que es lo que más complica esos procesos, pero que es la única manera de... El top down es mucho más fácil la jerarquía, pero así no llegamos a ningún lado. Y con esto, un minuto para explicar en qué estamos trabajando ahora mismo con el nuevo gobierno que entró hace un año y estamos haciendo un nuevo plan estratégico de cómo vamos más allá de esto. Le llamamos más allá de la Smart City una ciudad abierta, con datos abiertos, con tecnología abierta, asegurando que se comparte la tecnología equitativa y con la visión social siempre encima de la mesa, circular, porque el tema de la economía es circular y sostenibilidad también es una necesidad en todos lados y democrática con participación ciudadana. La basamos en tres ejes. No pasaba. La bajamos en tres ejes. Un eje de, como os decía, los pilares que contaba antes, gobierno y ciudad, empresas y ciudadanía. A nivel de gobierno estamos trabajando internamente en cómo la tecnología nos permite ofrecer mejor servicios a nuestros ciudadanos, pero cómo los podemos hacer abiertos. Cómo tenemos una política de datos donde las empresas no guardan los datos, sino que los ofrecen a la ciudadanía. Cómo ofrecemos, por ejemplo, cobertura wifi para romper la brecha digital, pero no solo un conocimiento, sino infraestructura, que todo eso tenga cobertura, la necesaria. A nivel de empresas, mucho más amplio. Empresas, pero también entidades sociales, organizaciones, fundaciones, un concepto amplio de tejido industrial, de tejido económico, donde cómo podemos desarrollarlo, cómo podemos trabajar el que decíamos en digital social innovation, es decir, el impacto social de estas empresas con plataformas colaborativas, con nuevos modelos de economía. Cómo la compra pública, que aquí queríamos que en el dato hemos encontrado, pero en Europa, es un 19% del PIB. Por lo tanto, con un impacto bestial, los gobiernos dicen yo ya no tengo dinero para dar ayudas a la gente para que no, yo no tengo dinero para... Pero estás comprando un 19% del PIB. Tienes un poder bestial en hacer compra pública social, compra pública verde, compra pública innovadora. Cómo realmente los gobiernos gastan el dinero y se ejemplifican, marcan también una manera de trabajar. Cómo estamos capacitando a la gente, a la ciudadanía, a las empresas, pero también formación de formadores en el entorno educativo. ¿Cómo estamos trabajando en ello? Democracia digital. Por ejemplo, el nuevo gobierno creó una plataforma tecnológica para que los ciudadanos definieran qué quería que el gobierno les diera. El plan de mandato, el plan de acción de los cuatro años ha sido codefinido con la ciudadanía y se han recibido más de 10.000 propuestas. Y esta plataforma está activa y se comunica realmente entre gobierno y ciudadanía. Y también, ya por último, estamos trabajando para que todo el mundo sea consciente de cómo la tecnología cambia nuestras vidas y derechos que tenemos, pero también deberes, cómo usamos esta tecnología, cómo nos está cambiando la vida y cómo empresas disponen de nuestros datos, qué tenemos que hacer para gestionar nuestros perfiles, etc. Por lo tanto, sensibilización de cómo la tecnología nos está cambiando a todos. Con esto, he intentado hacer un poco de distintos proyectos de innovación en la ciudad, más urbanística, más de smart city, de tecnología y al final, ahora, ya una parte más holística con los cuatro pilares para llegar a y qué hacemos en Valparaíso, porque esto intentaba hacer algunas ideas de cosas que pueden inspirar a que se pueda hacer aquí. Hay retos, pero hay muchas oportunidades. Hay activos, seguro, los conocéis vosotros mejor que nadie. Hay barreras que cumplir, pero habrá que saltarlas. Mirad, desde distintos prismas. ¿Quién tiene que actuar? ¿Qué roles? ¿Qué agentes? Eso ya lo dejo aquí en vuestras manos y creo que hay una dinámica para trabajarlo. Ana, ¿te parece si hacemos una ronda de preguntas del público, ¿cierto? Antes de empezar a la tormenta de ideas. Bueno. ¿Sí? Quizás después de su presentación. Le damos un aplauso primero a Ana Mayor. Quedé impresionada con lo de las compras públicas. Es un gran camino. ¿Hay preguntas del público, personas que decir? Sí, por acá. Hola, mi nombre es Rodrigo de Elul. Si uno mira a la ciudad, una ciudad innovadora y la mira como capa, tú hablas como bien que tiene una infraestructura, hay gente y también está el gobierno como este regulador. ¿Podría comentarnos quizás con un ejemplo cómo el gobierno o cómo entran reguladores regulan en principio, por ejemplo, cuando tú recuperas los espacios y generas infraestructura, cómo generan incentivos y que esos incentivos no sean solamente regulados por grandes corporaciones? Y lo otro, con nuevos modelos de negocio, aquí la gente va a innovar y va a generar nuevos modelos de negocio que probablemente van a ir en contra o no van a encontrar una ley que los pueda repartar. Por ejemplo, Uber. Bueno, es un tema complicado. Y específicamente eso, cómo regulamos eso. Por ejemplo, acá, uno escucha que los cuatro pilares para poder abordar Uber significa, uno, que los autos valgan entre 20 y 30 millones, lo cual, alguien que está en este negocio, el retorno de inversión es imposible y no responde al Charging Economy. Entonces, ¿cómo? Bueno. Bueno, contesté en primera parte. Es decir, cómo el gobierno regula o incentiva no es fácil, pero es necesario. Por ejemplo, en 22 Arroba, el tema de la transformación urbanística eran espacios privados si no hay un incentivo para qué voy a venderle, digamos. Pues lo que se permitía, esto es una herramienta complicada que no entraré en detalle, pero lo que decía, como la densidad era muy baja, ahí se permitía una transformación de lo que le llamaban un 22, 22 Arroba, el nombre viene, porque 22A es, no sé si hay algún arquitecto, era el código de terreno, suelo industrial. Se permitía transformar a 22 Arroba, donde podías hacer oficinas que estaban mucho mejor vendidas en el mercado, creando más densidad, por lo tanto, creando más pisos en el mismo edad de suelo, pero a cambio, el privado pagaba parte de las calles, pagaba, cedía parte del espacio para generar esos espacios verdes, cedía también parte del suelo para generar estas viviendas sociales, es decir, se inventó, porque al final es un invento, una herramienta urbanística que fuera un incentivo para privados, pero a la vez un beneficio para los públicos. Eso es un incentivo, creo que es importantísimo y que es muy difícil y es donde hay que ser más creativo para conseguir crear herramientas que incentiven la transformación, pero con beneficio público y privado, no puedes hablar solo por una cosa porque si no, al final, las cosas no pasan. En cuanto a Uber, Airbnb, una lista muy larga, de hecho, en la zona de un gran debate entre la sharing economy y lo que llamamos economía colaborativa y se habla de que son cosas distintas. Que la sharing economy, hay un business detrás, hay un negocio clarísimo y se quiere fomentar más lo que es la economía colaborativa con fines más comunitarios. Esto a nivel político. Dicho esto, ¿cómo se regula? Es complicadísimo. Cada ciudad, como sabéis, ha cogido posiciones distintas. Amsterdam es absolutamente la que permite y fomenta este tipo de negocios. Barcelona, hay otros que la UTI desde el principio Barcelona ha intentado quedarse un poco en medio. Por ejemplo, Airbnb, lo comenta y hay relación con la municipalidad, pero si el apartamento no está legalizado porque tenemos todo un proceso de legalización de apartamentos turísticos, pues también lo denuncian. Por lo tanto, se puede siempre y cuando estés en la normativa de la ciudad. Uber, ahí tenemos más problemas probablemente porque el Instituto de Taxi también tiene un peso muy fuerte en la ciudad, pero está muy complicado en Barcelona. Dicho eso, no hubiera salido hace nada, creo que fue en Reino Unido que les han obligado a que todos los trabajadores estén dados de alta la seguridad social con el tema que ya no les salía cuenta de negocio. Yo soy de las que nos gusta poner puertas al campo, pero al final tampoco no se puede desliberizar todo. con lo cual se habla del Smart Regulation de cómo la regulación se tiene que adaptar a todas estas naturalezas. Yo creo que es sin duda lo más complicado. Cuando decía que lo más complicado es la gobernanza, va por aquí, porque al final si trabajamos en colaboración y con distintos agentes hay que regular pero no es tan sencillo porque hay que ser flexible pero por lo cual sé que no te estoy resolviendo pero que quiero ir respondiendo sino que es realmente un tema importante que cada ciudad está resolviendo de manera distinta. La comunidad europea está muy metida en esto y precisamente hay grupos de trabajo que comparten experiencias y nosotros estamos allí viendo cómo podemos tener un mínimo como un múltiple parecido para Europa pero que cada país escogerá. En Estados Unidos también son absolutamente liberales. Para eso tendrá que escoger. Hay más preguntas y otras. Buenas tardes Rolando Álvarez del Proceso Estentable te quería preguntar un poquito sobre la experiencia cuando se empezó a definir el tema del plan 22 respecto al tema de la ciudad y el puerto de Barcelona acá estamos viviendo un tema muy crítico en la ampliación del T2 muchos de los que estamos en una parte de la relación en contra porque creemos que hay que apostar más por el tema de desarrollar conocimiento como hizo Barcelona quisiera que contarles un poquito qué papel jugó en ese momento el apostar por una industria de conocimiento o apostar solo por servicios en este caso servicios barreros en todo el puerto y lo último un poquito contarle sobre este faulado de la ciudadanía es lo maneja la ciudadanía lo maneja el gobierno lo que ahí se genera el dueño del desarrollo es el ciudadano cómo se da eso y por último en temas de movilidad hemos seguido mucho el ejemplo de Barcelona en el tema del uso de la sileneta la intermodalidad con el metro contarnos un poquito de eso gracias tengo tres horas a ver lo primero aclarar 22 ángeles en una zona donde el puerto no tenía nada que ver digamos son dos modelos de transformación que no tienen ligazones entre uno con el otro el puerto aparte no es más gestionado por la ciudad por lo tanto conozco muy poco de eso pero sí que tiene su dinámica económica pero no se le va a 22 arroba la zona que había ha sido una zona que se ha dado a la ciudadanía que se han creado playas que se ha creado espacio habitable y vivible no tanto económico y la economía que se comentó allí era economía sobre todo de nuevas tecnologías TIC energía etcétera pero era en la ciudad por lo tanto digamos no es aplicable la atadura creo que aquí también el puerto tampoco es municipal sino que también es de gobierno o sea que es bastante parecido ahí segundo tema era los rataneos ¿no? el laboratorio urbano ah el laboratorio ciudadano Barcelona yo creo que hemos tenido la suerte de tener gobiernos que han creído la innovación y que nos han permitido y hablo desde la posición de técnica municipal nos han permitido experimentar a nosotros mismos y hacer pilotos nosotros mismos de lo que creemos que puede ser bueno para la verdad y eso fue un ejemplo los Fab Labs Movimiento Mundial el MIT etcétera vale pero el Fab Lab estaba pensado para un tipo de público como gobierno dijimos esto tiene que llegar a la ciudadanía esto tiene que abrirse y entonces se invirtió y se invirtió en coger espacios públicos o sea estatales perdón municipales que habían sin uso y crear allí dotarlos de maquinaria y poner dinamizadores que son técnicos municipales que están ayudando a que eso sea real por lo tanto es como un nuevo centro cívico hoy hablábamos de nuevos de las bibliotecas va a cambiar en los próximos años porque la gente ya no irá a buscar libros ¿qué serán? pues quizás serán entornos ya no me acuerdo que ha dicho que podía ser ahora se me fue pero bueno entornos de colaboración y de encuentro pues los centros cívicos o las bibliotecas municipales también tiene que ser otra cosa ¿no? pues se están intentando crear figuras que permitan esta interacción por lo tanto sí financiado públicamente dinamizado públicamente y ahora ¿qué está pasando? que aparecen muchas iniciativas privadas que hacen cosas parecidas algunas previas a las públicas y otras a posteriori y estamos trabajando no tanto en ampliar esta red que también sino en asegurar que las distintas unidades tanto pública como privada trabajan en la red está el makerspace que lo han creado un grupo de universitarios de no sé qué barrio con el Fab Lab que tiene marca MIT con el Atanel de FB que ha sido público con un co-working que tiene un espacio de trabajo colaborativo y estamos asegurando que hay como una dinámica de relación entre ellos y otra cosa que también estamos trabajando que esto nos está costando más de cómo hacemos que estos espacios también estén a disposición de las empresas ¿por qué nos cuesta? porque hay todo un proyecto de código abierto de que todo es transparente etcétera porque es en lo que creemos pero las empresas esto no lo quieren por lógica yo soy un emprendedor y mi negocio depende de lo que estoy imprimiendo no voy a ponerlo en código abierto y estamos viendo cómo estos Fab Labs ciudadanos lo adaptamos también para uso empresarial sobre todo para startups y ya tenemos un ejemplo de ello ¿por qué decía? quería comentar ligado a eso hicimos otro digamos Fab Lab pero urbano que no he explicado hoy pero cómo desde el ayuntamiento facilitábamos las empresas que tenían pues un sensor de ruido un carril vícil o un sensor para facilitar la movilidad que pudieran probar en las calles reales de la ciudad si esto funcionaba o no funcionaba ¿cómo? financiado por ellos no por nosotros el gobierno solo facilitaba el proceso y esto nos ha dado también muy buenos resultados también fue como una prueba en sí misma de cómo pilotar en la ciudad y poner la ciudad como laboratorio por lo tanto le digo yo creo que estas iniciativas son muy buenas porque permiten probar antes de realmente extender los proyectos movilidad uff no sé qué contar de ahí yo no soy experta en movilidad también te diré el tema de la movilidad por todo tema sostenibilidad evidentemente yo creo que en todas las dos ciudades y Barcelona no es menos se está trabajando para facilitar la movilidad a pie el transporte público la bicicleta se ha generado no sé cuántos pero miles de kilómetros de carril en los últimos años también tiene sus problemas porque a veces el ciudadano yo voy en bici pero a veces no estamos acostumbrados a usarlo y si es verdad también se ha cambiado la manera de el transporte público los autobuses antes tenían sus recorridos y ahora se ha creado una red ortogonal precisamente siguiendo el organismo de cerrar y ahí tiene más frecuencia y va a ir más cambios más el concepto de metro en el autobús es decir sí que se trabaja mucho pero no sé tu pregunta por dónde iba porque aquí la política de movilidad es muy complicada en la ciudad vamos a dejar espacio para la última pregunta antes de entrar a la máquina vamos a pasar por acá cortito buenas tardes ¿cuáles son las fuentes de financiamiento que tiene el municipio de Barcelona? bueno los propios impuestos de la gente de la ciudad la verdad es que tengo que decir que Barcelona tenemos la suerte de tener un gobierno muy saneado así como no todos los gobiernos regionales tienen saneadas las cuentas Barcelona ha sido un muy buen gestor y tiene una financiación anual para todo el gasto público que necesitamos somos un buen pagador y un buen gestor a nivel económico ¿cuáles son los que se hacen la venta de la empresa o la propia empresa o la propia empresa que estaría dentro de este trabajo que son los que se hacen la verdad son las billetes de la empresa yo me perdo exactamente de donde viene aquí tengo el comodín del público ¿sí? 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 en otros países no tiene la municipalidad concretamente el impuesto de bienes inmuebles por ejemplo es decir el impuesto que cada se paga por la propiedad de una vivienda es directamente recaudado y evidentemente va a presupuesto en el haber de la municipalidad por ejemplo además por ejemplo el transporte público es que es por un lado inversión pero por otro lado es ingreso porque está municipalizado además hay los impuestos a las empresas las empresas aportan una parte de sus impuestos al Estado como aquella parte de beneficio sobre el cual tienen que cotizar al Estado pero también por la ocupación de espacios o por la apertura del propio negocio se paga un impuesto a la municipalidad y hay otros hay después las tasas etcétera etcétera es decir y además perdón las grandes ciudades reciben una parte de la aportación económica del Estado y Barcelona por el volumen de población que tiene recibe una parte muy importante del Estado que andulista después la municipalidad y los cambios es decir junto con las competencias también viene parte del presupuesto eso sí aunque pasen yo me gustaría decir por eso que hay cosas que parece que necesitas mucho dinero para hacerlas pero hay otros cursos donde yo creo que Barcelona precisamente ha sido creativa en ese sentido 22 arroba transformar 400 hectáreas de la ciudad evidentemente había una inversión pública pero que se hizo una manera de que el privado también financiara esta transformación o como decía quizá la parte de Ataneus de fabricación es más de liderazgo público pero la parte del laboratorio urbano de usar las calles nosotros no invertíamos solo teníamos dos personas que facilitaban una web y un grupo de gente trabajando pero la inversión la hacían las empresas es decir yo creo que hay que buscar formas colaborativas y creativas de cofinanciar y cocrear las iniciativas evidentemente una economía saneada hay un plan le damos un fuerte aplauso a Ana Mayor y Ana que ya nos ha tenido antes de que Ana abra la pregunta para entrar en la máquina queremos despedir a uno de nuestros expertos internacionales el rector Juan Luis Mejía ex ministro de cultura de Colombia que estuvo hoy en la mañana en el lanzamiento en el eje de comunidad y ciudad parte de vuelta a Medellín y el rector San Huesa me imagino que lo va a acompañar ¿verdad? así que le damos un aplauso al rector Juan Luis Mejía con el amén y muchas gracias al rector por acompañar muchas gracias un aplauso de nuevo porque fue una experiencia alucinante el caso de la vida Ana a ver vamos a bailar estamos nerviosos porque hoy día de la mañana no tuvimos tiempo de entrar en la máquina así que esta va a ser la primera vez y les vamos a pedir la ayuda a todos estamos listas ya vamos a suavizar Ana tú vas a hacer la pregunta ¿sí? ¿estás escrita? sí no parece no parece ya está quizás no te va a ver pero no pasa bueno aquí ha habido algunas ideas y ahora lo que se trata es de que trabajéis vosotros y intentando proponer ideas de cómo se aplica la innovación al servicio del mejoramiento de la calidad de vida sí es difícil pero yo creo que lo podemos hacer porque hay una técnica para hacerlo entonces ya vamos a empezar a escuchar una musiquita y en esta máquina caben ¿cuántas personas? 2, 4, 6 24 personas van a poder entrar a la máquina y las otras les pedimos que en www.latormenta.cl si mientras no pueden entrar generar ideas la plataforma ya está recepcionando sus ideas entonces ahora desde ahora en adelante pueden empezar a pasar libremente quienes quieran entrar y desde ahí adentro les vamos a explicar cómo funciona y cómo se hace así que bienvenidos amén Gracias.